Y si ustedes me permiten, creo que ha llegado el momento justo y preciso, el instante para recordar, hacer un poco de justicia y mucho de historia. Les quiero contar parte de esa historia, sobre todo a los más jóvenes, aquellos que se incorporan en el último tiempo a la música, porque nuestros padres y nuestros abuelos cantaron y se enamoraron con esta música. Se le conoció como el ritmo del romanticismo, se habló del bolero, hoy hablamos de la balada pop, pero en definitiva, este estilo nació no como una moda pasajera, sino como algo para quedarse y para no morir nunca. Es la historia de un amor, es la historia de muchos amores, que esta noche en Viña del Mar queremos recordar. Y a través de estas imágenes y de este sonido, evocar un pasado no lejano. ¡Gracias! 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 Corría el año 1950, cuando un joven de Rancagua caminó hacia la capital. ¡Gracias! Recorrió todos los estudios de la radio y comenzó a entonar sus primeras canciones. Con el tiempo creó un estilo, un estilo que trascendió fronteras, en un tiempo donde no íbamos vía satélite, caminábamos simplemente en tranvía, cuando no se hablaba del CD ni del videoclip, tan solo de la Zetape. Su música triunfó en el país que vio nacer este ritmo y fue primera figura incluso en México. Hoy es una celebridad a nivel iberoamericano. Es por eso que en Viña del Mar, en esta noche, un solo aplauso bastará para decirle que nos sentimos orgullosos del rey del bolero que nos acompaña y que es Lucho Gatica. ¡Gracias! Este es nuestro Lucho Gatica, un orgullo nacional que esta noche, en nombre de la ilustre Municipalidad de Viña del Mar y en nombre de Megavisión, recibe nuestro homenaje, como lo hicieran los grandes artistas hace algunas semanas en los Estados Unidos. El señor alcalde de Viña del Mar, don Jorge Santibáñez, y mi verano Viña Internacional, Indira Serrano, le hacen entrega de una placa recordatoria para que sepa que un día, 14 de febrero de 1996, Chile se sintió orgulloso de su Lucho Gatica. ¡Gracias! ¡Gracias, Viña del Mar! ¡Gracias, Chile! Y así cantando aquellas canciones que nunca pasan en el tiempo, nos hemos sentido contentos de recibir junto a Lucho ese gran aplauso y decirle que este país es un Chile, un Chile muy lindo.